Este es el desolador panorama del Sendero Verde, un sendero verde que algunos consideran ya un sendero gris. En seis kilómetros de recorrido solo se van a plantar seis árboles, por el contrario, habrá 500 estructuras de hormigón y 1.200 cilindros de cemento armado. Una tomadura de pelo, así denominan desde el partido político ECUO las obras que han empezado a realizarse para poner en marcha el llamado Sendero Verde. Se denuncian que un proyecto que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y que afecta a seis kilómetros de recorrido solo vaya a contar con la plantación de seis árboles. Por el contrario, el que desde ECUO llaman Sendero Gris contará con 500 mojones de hormigón y 1.200 cilindros de este mismo material. Anuncian un sendero verde y realmente el de Sendero Verde, lo que podemos creer que es un sendero verde, pues un sitio donde hay vegetación, donde hay frescor, donde hay sombra, lo que hacen es en seis kilómetros y medio tan solo tienen proyectados seis árboles y lo que van a plantar realmente es hormigón. Desde ECUO lamentan que el proyecto para el Sendero Verde no haya sido consultado ni con las fuerzas políticas de la ciudad, ni con los grupos ecologistas, creen que en Melilla se ha creado un sistema político que tampoco fomenta la participación, por lo que al final el ciudadano acepta que se gasten grandes cantidades de dinero en proyectos inútiles. Aquí más que un presidente lo que hay es un alcaide, como en el siglo XVII, lo que decide el presidente, lo que deciden unos cuantos, una pequeña oligarquía es lo que va, incluso con argumentos tan obscenos, en este caso como decir vamos a hacer un sendero verde y es una estafa total, es un engaño y es tomarnos por idiotas. Para ECUO la realización del sendero verde es una vuelta al modelo de hormigón y cemento que llevó a la crisis a nuestro país. ¡Gracias!